¡Suscríbete al canal! 10% es la parte del presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio que se dedica a la solución de las quejas por fallas en los servicios de telefonía móvil. Al año, la entidad recibe más de 20.000 solicitudes de usuarios que no obtuvieron respuesta favorable de los operadores. Esta es una cifra que en cambio no le gustará mucho, pero que es necesario que conozca para buscar reducirla a su mínima expresión. 40 de cada 100 víctimas de envenenamiento accidental en casa son menores de 3 años. Ojo a estas recomendaciones. Los reportes de envenenamiento en el hogar siguen siendo una constante a nivel mundial, con un agravante, y es la población vulnerable que padece de este tipo de accidentes caseros, pues los niños menores de 3 años figuran como los más afectados y representan el 40% de los casos. Los niños, como bien es sabido, sienten una necesidad por explorar el mundo que los rodea. Este tipo de exploración se lleva a cabo a través del contacto físico, el cual se hace a través de los sentidos, por ejemplo el gusto, el olfato y el tacto. Es por eso que la gran mayoría de peligros que representan se presentan en los ojos, en la boca, en la nariz y en los oídos. La exposición a pesticidas y a sustancias químicas de uso común es la causa principal de este tipo de accidentes. Los productos peligrosos que se encuentran en Colombia generalmente son productos de uso diario, como por ejemplo los productos de aseo del hogar, los productos de mantenimiento del vehículo, los productos insecticidas o los productos asociados, usados incluso para el mantenimiento de la salud personal, algunas veces medicamentos, algunas veces cortabuñas o pastillas que son usadas por los adultos que los niños no comprenden el daño que pueden hacer al momento de ingerirles. Pero este tipo de incidentes se podrían evitar y por ello la superintendencia recomienda a padres y adultos responsables prevenir antes que lamentar. En primer lugar no abandonar a los niños en ningún momento, especialmente cuando se estén tratando con productos de aseo. En segundo lugar mantener los productos de aseo debidamente guardados y sellados, fuera del alcance de los niños. Esto generalmente lo interpretan como ponerlo en una repisa, pero eso no es necesario. El niño puede alcanzar alguna silla o algún banco que le permita acceder a ellos. Y siempre, siempre mantener sellados los productos de aseo o de control de plagas que se tengan en los hogares. Los expertos recomiendan, además, leer la etiqueta de los productos y seguir al pie de la letra sus instrucciones, cerrar y guardar muy bien cada frasco luego de usarlo y nunca reenvasar sus contenidos en aras de evitar confusiones en exceso o peligrosas. Listo, bueno, así va la visión. De una. ¿Qué te parece si le inflamos el tamaño? Sí, me parece. ¿Y qué tal si decimos que tiene más contenido? Además, nos inventamos una oferta. ¿Qué tal? ¿O sea, dos por uno? Sí, 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 eso es. Y que salga por todos los medios. Ay, sí, sí. Uy, ¿qué tal si es light? Eso nadie se da cuenta. La publicidad engañosa existe y es ilegal. Denúnciela. Cuando usted busca en el diccionario la palabra colusión, normalmente encuentra que es un pacto entre dos para perjudicar a un tercero. Eso es lo que algunas veces hacen participantes de las licitaciones. Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto desde 2011 multas por más de 8 mil millones de pesos. Dentro de lo que se considera violación a las normas de libre competencia existe la colusión en licitaciones, que se presenta cuando varios proponentes se ponen de acuerdo para ganar un contrato. Este tipo de conductas anticompetitivas normalmente tienen dos grandes focos. Uno, el ponerse de acuerdo como tal y dos, buscar a través de fórmulas económicas complementar ese acuerdo anticompetitivo. Según la Delegatura para la Protección de la Competencia, entre el año 2000 al 2010 se realizaron 17 casos por colusión en licitaciones, que representaron aproximadamente multas por 181 millones de pesos. Mientras que desde el año 2011 a la fecha se han llevado 83 trámites, con multas que sobrepasaron los 8 mil millones de pesos. Se trata de un grupo especializado en los procesos de selección contractual, quienes se encargan de investigar posibles acuerdos anticompetitivos entre los proponentes que participan en las licitaciones públicas. Los oferentes en los distintos procesos de selección contractual deben tener en cuenta que la colusión en licitaciones es la única conducta anticompetitiva que tiene consecuencias penales en Colombia. El Código Penal en su artículo 410A establece como una conducta sancionable la colusión en licitaciones y esta conducta conlleva a pena privativa de libertad desde 6 años hasta 12 años. Actualmente 35 casos por colusión en licitaciones cursan en el grupo especializado de la Delegatura para la Competencia. Y ya que estamos metidos en temas jurídicos, aprovechemos para explicar en términos bien sencillos qué son, cuándo se deben aplicar y de qué se tratan las famosas medidas cautelares. Recientemente, una multinacional en Colombia debió sacar temporalmente del aire un par de sus comerciales para ponerle freno a una eventual situación de competencia desleal. La razón, una medida cautelar. Cuando una persona o una empresa va a demandar, puede antes de presentar la demanda, con la presentación de la demanda o con posterioridad a su presentación, puede solicitarle al juez que tome unas primeras medidas en orden a proteger el derecho que va a ser discutido en el proceso. Esta herramienta ciudadana ha sido definida por expertos como los primeros auxilios que el juez decreta en un proceso para efectos de proteger al demandante. Le pongo un ejemplo. Una empresa que existe en el mercado y que se está presentando bajo el signo Ecapetrol, le fue ordenado que cesara el uso de este nombre comercial Ecapetrol, porque se encontró preliminarmente que podría haber confusión en los consumidores que asociarían que Ecapetrol tiene algún tipo de vinculación con la sociedad Ecopetrol. Las medidas cautelares se pueden solicitar en cualquier momento del proceso. Los demandantes o los futuros demandantes pueden, antes de presentar la demanda, solicitarle a la superintendencia que de inmediato decreten las medidas cautelares. En estos casos, el demandante debe, dentro de los 10 días siguientes, presentar la demanda respectiva. También se puede pedir las medidas cautelares junto con la presentación de la demanda. En lo corrido del año, la superintendencia ha recibido 62 solicitudes de medidas cautelares. 34 de ellas corresponden a procesos de competencia desleal y 28 a procesos de infracción por propiedad industrial. Tiempo de nuestra segunda pausa. Mensajes a través de señal institucional. Y cuando regresemos la respuesta a la pregunta. No se vayan, esto es SIC TV. Ya regresamos. ¿De qué estamos hablando? De un acuerdo de precios. Obviamente entre amigos, ¿no? Nadie tiene por qué saber. Precios altos y fijos y controlamos el mercado. Y sin competencia. ¿Y los clientes? Señor empresario, denuncie los carteles. Superintendencia de Industria y Comercio.